La Cepal en año 2016 señala que en Chile existe una brecha entre hombres y mujeres del 7% en que ellas no tienen acceso a conexión a internet. El 79% de las mujeres tienen conexión a internet, pero el 20% de ellas declara que o es muy caro para ella acceder a ello o porque no le interesa. La mayor brecha está en las mujeres mayores de 60 años. La mujer con información puede tomar mejores decisiones y puede ser mucho más autónoma. La mujer capacitada en algún trabajo o en algún emprendimiento, teniendo acceso a los usos tecnológicos de cómo hacer transferencias o financieros, tiene mucho más autonomía. Además, la acerca al mundo de sus hijos. A raíz de esto nace lo que hemos denominado la ruta digital. Vamos a capacitarlas en herramientas y competencias digitales básicas e intermedias para que tengan acceso a la información fidedigna, tengan acceso a capacitaciones online, tengan acceso a la búsqueda de empleo o a fortalecer un emprendimiento. Asimismo, en esta capacitación le ponemos el enfoque género contándoles cómo hemos sido las mujeres en un grupo determinado que ha estado en desigualdad o tiene como día ciertas brechas como el acceso al trabajo en un 50 por ciento menos que los hombres. De esa manera se va empoderando a la mujer mostrándole con enfoque género todas las capacitaciones. Te esperaremos para que postules a esta nueva forma de empoderamiento de la mujer.